Hoy es 14 de mayo del 2013, son las 17.33 horas. El calipso ha sido objeto ya de la colocación de la quilla abatible U-Orsa, se puede apreciar aquí. Y recordarán que la última maniobra consistió en acercar la U-Orsa hasta que estuviera en posición justo debajo de este punto, que es el centro de la popa. Aquí podemos ver a la U-Orsa, colocada ya en el lugar en que debe ir. Nótese la distancia que hay de aquí a acá en el otro soporte. Entonces, fue necesario acortar este cable, quitarle como unos 20 centímetros para que pudiera subir más. Así es como debe quedar. El día 17 lo vamos a botar seguramente en la rampa de Villas Manatí, Club de Yates. Vamos a dar una vuelta por el río Hondo, unos 15, 16 kilómetros, para ver cómo se comporta después de esta rehabilitación de casi un mes de duración. Todo está hasta ahora perfecto. Seguiremos informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!